Hay lugares también que le echan champiñones frescos, crudos también, ¿verdad? Para que puedan disfrutar con el champiñón, no tiene tanto sabor, creo que con el carpaccio es una muy buena combinación. Igual, carpaccio hay muchas maneras, puede ser de lomito, como el que estamos haciendo ahora, de salmón. Podemos hacer un carpaccio de verduras asadas, como de beringena. Cortadas muy finitas, ¿verdad? Sí, finas, y a la parrilla, ¿verdad? Podemos hacer un carpaccio de camarón, de langosta, de muchas maneras. De lo que querramos, se puede el carpaccio, delicioso. Bueno, ahí ya estamos, y por último vamos a echarle lo que es el quesito parmesano. Ah, y ese también tiene que ser abundante, ¿verdad? Eso es lo rico, el quesito. Bueno, ¿y usted en qué va a empezar acá, Chef? Bueno, vamos a arrancar entonces. Vamos a hacer la pasta carbonara, ¿sí? Ay, qué rico. Vamos a echar aceite de oliva, por supuesto, que es la base de la comida italiana. Muy bien. Así de fácil, chanchán, está el carpaccio. Sí, rico. Te voy a molestar también con un toquecito de aceite de oliva al carpaccio. Muy bien, por supuesto. Yo sigo las instrucciones, ustedes en casa también. Presten mucha atención, que esto es demasiado rico y además que es una receta que se hace muy rápido. Rapidísimo, sí. Entonces aquí ya ponemos en el sartén caliente aceite de oliva. Vamos a freír lo que es nuestro ajo. Delicioso, ¿verdad? Ya soltó el olor. Italiano, con el ajito del aceite de oliva, ¿verdad? Más que especial. Bueno, nuestro carpaccio ya está listo. Ya está listo. Miren qué rico quedó. Yo soy una profesional, hoy sí le gané al chef. 100 puntos. Bonita presentación, ¿eh? Excelente presentación. Bueno. Perfecto. Y ahora para nuestra pasta carbonara. Entonces aquí tenemos ya el aceite de oliva, el ajo picado, ¿sí? Vamos a freír nuestro, a dorar nuestro tocino ahumado. Yo le voy pasando los ingredientes. Perfecto. ¿Qué parece? Buena, Ivante. Aquí estamos para servirle. Eso está bien. Bueno, entonces luego agregamos nuestro tocino. Nuestro tocino. Y lo que vamos a hacer aquí es dorar nuestro tocino. No quemarlo, dorarlo. Dorarlo. Sí. Esta pasta carbonara es una pasta muy especial, es de saberla hacer, ¿verdad? Es una salsa cremosa, que es a base de huevo crudo, ahí van a ver. Vamos a cremarlo con el queso parmesano también. Qué rico, chef. Miren qué rico. ¿Y se puede añadir algún otro tipo de carne, chef? Sí. Yo sé que la carbonara es, o sea, lo que lleva es el tocino, pero... Echale con prosciutto, queda muy rico. ¿También? Prosciutto, queda delicioso. Estamos dando esas alternativas para que usted en casa pruebe. Obviamente sabemos que para gustos hay de todo, ¿verdad? Así que usted en casa lo puede acoplar a los gustos de su familia. Y aquí lo hacemos con pasta espagueti. Esa es la tradicional, lo pueden hacer con ravioles, lo pueden hacer con linguini, con mucho tipo de pasta. Muy bien, fettuccine también quedaría perfecto. Fettuccine, delicioso. El pene también es muy bueno. Todo queda delicioso. Y esto en varias carbonaras. Así es. Y bueno, aquí estamos ya friendo nuestro tocino. Si quieren, ¿me ayudas acá? Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Yo le ayudo acá. Y vamos, aquí es el momento, un poquito más dorado, vamos a poner lo que es nuestra pasta que agarre sabor con el tocino. Recomendaciones para la pasta. ¿Qué se le añade? La pasta tiene que ser en una olla, agua caliente, que hierva, con aceite de oliva. Incorporamos la pasta. A mí me gusta la pasta al dente. Ni dura, ni muy cociada. Ok. Medio, ¿verdad? Porque realmente el cocimiento lo terminamos aquí en nuestro sartén, ¿verdad? Ok, entonces no nos preocupamos de que vaya a salir un poquito cruda. Y a la hora de sacarlo, siempre con colador y le echamos un toque de aceite de oliva para que no se nos pede la pasta, ¿verdad? Muy bien. Ahí están los secretitos para que ustedes los implementen, ¿verdad? Lo que estás haciendo ahí, para mentas, yo voy a adelantar aquí. Vamos a juntar lo que es nuestra crema, vamos a hacer la base de la carbonara, que es crema. Ay, qué rico. Crema fresca, ¿verdad? Crema fresca, por supuesto. Crema fresca. Vamos a incorporarle aquí lo que es huevo entero. Un huevito. Un huevo entero. Tal cual. Así es. Muy bien. Un huevo entero. Y vamos a revolverlo para acá. Ese es el truco, realmente. Ese es el truco, la crema con el huevo. La yema lo que le va a dar es el color anaranjado de la carbonara. Ay, qué rico. ¿Quién iba a decir que con un huevito, chef? Miren qué rico. No sabía yo ese secreto. Sí, es una receta, es diferente. Como te digo, es saberla hacer, ¿verdad? Realmente, la verdadera carbonara, aquí mismo se echa el huevo y se revuelve rápido. Ah, ok. Pero aquí podía quedar incluso como un huevito revuelto. Entonces, mejor, qué buena idea que usted lo hizo por ahí. ¿Le parece, chef? ¿Qué le falta ahí? El queso parmesano. Nada más. Ese es el siguiente paso, lo revolvemos y listo. Perfecto. Nosotros nos vamos a quedar acá preparando nuestra pasta carbonara, deliciosísima, que ya huele, pero espectacular. Y nos regresamos después con todos los pasos para que no se pierda ninguno. Ya volvemos. Una mordidita. Una mordidita de tu boquita. Una mordidita. Una mordidita. Una mordidita de tu boquita.